Recocijé porque he hallado a alguno de sus hijos andando, ¿en qué? ¿Enseñarles milagros? ¿Tanidades? No. ¿Qué fue lo primero que le preocupó al anciano apóstol Juan y que le dio regocijo? Fue encontrar a sus líderes, sus discípulos, la gente que él había mentoreado. ¿En qué? ¿Qué es el regocijo que le dio a Juan? Encontrarlos andando, ¿en qué? En la verdad. Versos 6, en esta misma carta, y este es el amor que haremos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que hacéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. La verdad de Dios expresada en el amor hacia el prójimo, hacia la hermana, hacia la hermana. En la tercera carta de Juan, leemos algo también interesante. Dice, y rechera, pues mucho me rechazó cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? Tu verdad. De cómo andas en la verdad. Fíjense ustedes, ¿qué era lo que más le interesaba a la anciana apóstol Juan de sus líderes, de sus hijos? ¿Qué era? ¿Qué era? Andar en la verdad. Y la inconsistencia de un liderazgo se nota cuando el liderazgo está falseado y no apuntada, y no tiene devoción, no tiene reverencia por la verdad de Dios. Porque la palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermano, no te impresiones por líderes que hacen señales y cargos y echan fuera de morio. No te impresiones por líderes de la iglesia que hacen mojo de todas las iglesias. Mueven aquí, mueven allá, se mueven por acá, están encargados de otra obra, están encargados de otra obra, de una tercera, cuarta, quinta obra, están ahí moviéndose y gravitando en la iglesia como líderes haciendo las cosas de Dios. Cuidado, no te impresiones por el líder de la iglesia que hacen cosas. Miren que líderes están haciendo cosas y cosas y cosas. Y ahora, observa, ¿cómo está él delante de Dios? ¿Están dando la verdad? ¿O están reemplazando la verdad por señales y cargos o por acciones? ¿Están haciendo y haciendo y haciendo para Dios? Pero no está con Dios. ¿Y quién es eso? Y a veces, hermanos, el Señor respeta el hostia y considera mejor a alguien que se sienta a sus pies y le esté escuchando quietamente, calladamente, como lo hizo María, comparándolo con su hermana Marta, que era la que se moría, la líder, la que tenía, la que tenía que hacer esto, que esté todo en condición, todo tiene que estar así, atrás, así, hasta el punto que se enojó contra su hermana. ¿Qué haces ahí sentada? Ayúdame, vengan, hay tantas cosas que haces. Pero su hermana, María, tuvo el discernimiento de que no era el tiempo de hacer más cosas, sino de sentarse, callarse y escuchar al Señor. Y eso a nosotros muchas veces nos cuesta sentarnos callados y escuchar a Dios. Estamos tan confusados, hemos hablado de nuestro juicio de que hacer es para el Señor, que no le escuchamos atentamente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y necesitamos parar, necesitamos estar quietos, como dice el Padre, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Cuando ves un liderazgo que se mueve, se agita, agitado, hay mucha agitación y no hay reflexión, cuidado, cuidado con ese liderazgo. Necesitamos un liderazgo sólido, que nos nubla con la verdad, bien fuerte. Otra de las cosas pasales de un liderazgo tiene que ver con, y esto se percibe rápidamente, la distorsión que el líder tiene en cuanto a sus autoridades ideales. Ya les escucharon un excelente mensaje esta mañana del Pastor Johnny, hablando acerca del Moriterio y la gente que se reverberó, y no voy a mencionar mucho este punto. Pero es importante entender que un líder inconsistente manifiesta su distorsión sobre su autoridad inmediata. Cree que es en el mundo, cree que es una federación donde puede pelear contra el líder, que Dios la fue, cree que puede y debe permanecer su opinión por encima de los demás. No escucha la voz de Dios a través de sus líderes, porque tiene un problema no con el líder, tiene un problema en realidad con Dios. Algo se ha establecido, algo se ha establecido, que no permite que se pueda relacionar más íntimamente con Dios. No tiene un balance correcto de lo que es la autoridad, cuenta por Dios. No tiene un balance correcto de lo que es la autoridad, sino que no puede ser un problema en realidad con Dios. Y en primer lugar entre ellos no nos recibe. Por esta causa, si yo puede recordar, es que las obras que hacen, parroceando con palabras aligna, sobre a nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohiben y los expulsa de la iglesia. Dios que fue un hombre que estuvo con los discípulos del Señor, apoyó la obra del Señor en su justicia, pero parece ser que como se le dio una autoridad y su liderazgo era inconsistente, este Dios se puso a pelear por esta autoridad y empezó a decidir y tomar decisiones que Dios no le había dado para que él decidiera. Tomó y ocupó un lugar que no le correspondía. Entonces, la Biblia nos habla ya que el apóstol Juan ya tempranamente ya había tenido encuentronados con tipos como estos que tenían distorsión de la autoridad. A tal manera que Dios empezó a cuestionar al mismo apóstol Juan como autoridad. Y dice ahí que aún los hermanos que reconocían la autoridad de los siervos de Dios y querían recibirlo, éste se exponía en el camino y empezaba a exponer a los hermanos y les prohibía a los hermanos que recibieran a los siervos del Señor. Y si no los siervos amenazaba y los expulsaba de la iglesia, éste se dio de Dios. Interesante hacer un análisis de la vida de Dios, pero no lo vamos a hacer. Pero hermanos, una característica es ésta. Cuando yo leo la Biblia, encuentro que se va modificando la Biblia de los que se estaban a presionar a autoridades que Dios había puesto, como el apóstol Pablo, por ejemplo. En la Biblia nos dice, por ejemplo, que el apóstol Pablo, la visitándose, le dice a Timoteo, en segunda de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 2, le dice que Demas lo había desampagado. Demas lo había desampagado. Luego habla ahí, en ese mismo pasaje, que Alejandro el Calderero se le había puesto y lo había cuestionado también a los culpados. Y se opuso. Miren ustedes, como la Biblia va creciendo, más adelante hay que pensar el Inejo e Inejo. La Biblia se va a presentar primero, Déo, Alejandro, Inejo y Lecho. Y tenemos el nombre del Inejo y el Inejo que se presenta contra Juan, ¿no? Entonces, una de las características es que de estos líderes inconsistentes, que tienen una deformación, una teología errada de lo que es la autoridad de la Iglesia, es que es contagiar. Entonces, rápidamente empiezan a hacer círculos contagiantes donde capturan a otras personas para que se vayan añadiendo al grupo que tiene que ser criterios y esa teología reformada de lo que es la autoridad de Dios. Mi hermana, mi hermana, cuidado con esto, porque tenemos ejemplos claros en la Biblia acerca de estos tipos de líderes que tenían una disinforcionada teología, pero la autoridad la da Dios, la pone Dios, no la impone, Dios la pone y va a ir más. Y eso tenemos que entender. O sea, si tú cuestionas la autoridad que Dios ha puesto, se renunció de ayer si esa autoridad la es cuesta por Dios. Porque si Dios la ha puesto y tú la cuestionas, tú estás cuestionando no a esa autoridad, tú estás cuestionando a Dios. No que este hombre está aquí y que está mal. Esta mañana escuchábamos todo lo que, cómo le criticaron a Moisés, que era un menso, ¿no? Un menso, como líder lo cuestionaron, ¿para qué nos ha traído aquí? Allá teníamos, comíamos carne, la cebolla, la fruta, a mi lado, las cosas, allá. Y ahora nos ha traído desde el infierno. Cortado de Dios, se les olvidó que Dios nos había sacado para llevarlos más allá a algo mejor. No nos había sacado para dejarlos desde el infierno. Pero exactamente, por un liderazgo inconsistente, por lo que ellos precisaron con su boca, exactamente esto fue lo que les pasó. ¿Qué pasó? Nos ha traído desde el infierno y en el infierno nos trajo el Señor y en el infierno murieron. Pláticamente, como ellos hablaban. Y la generación que vivió adelante fue la que tomó, al final tomó la tierra que Dios les había prometido. Pero qué triste, cientos de miles que salieron de Cristo por su liderazgo inconsistente, por cuestionarlo a Moisés. Moisés, no me interesa si Moisés era tonto o era quedado, era medio de seco, como dicen algunos, lento. No me interesa. Lo que interesa era que estaba clarísimo que Dios lo había puesto a Moisés como líder. y ahí hubo serios problemas con el liderazgo. Entonces, empezó un brote de rebeldes, ¿no? Empezaron a funcionar y como escuchábamos el mensaje de Pastor Johnny, curiosamente, la taquillera confrontaba a Moisés con el pueblo, haciendo de que el pueblo estaba Jehová, Jehová el tanto estaba con el pueblo. Lo confrontan y ahí está Moisés, el inesto Moisés, y se había combinado que era el infierno que Dios había repartido. Y ustedes saben en la historia lo que pasa. A unos les cae el fuego del cielo, a otros se los tragan a la tierra. Y eso no es casualidad. Ya Pastor Johnny llegará a poder darle por qué. Pero el punto es, lo que le ofendió a Dios, que puede haber habido hombres más hábiles que Moisés, hombres que tenían mayor capacidad opística que Jesús son que Moisés, no era cualquier hombre. Moisés era un estalista, era un hombre que conocía la cultura tanto hebrea como la religia y otras culturas más. Era polígota, hablaba diferentes diálogos de un idioma. Moisés era cualquier persona. Era un líder de líder que había sido avanzado por Dios. Fue esto por Dios de la manera que Dios quería que fuera para que no le fuera un estorbo. Y Dios lo avanzó, lo perdidó. Y a este nuevo Moisés, después de 40 años de dejar su liderazgo en el libro, lo trae, pero ahora lo trae para una tremenda, una tremenda tarea de sacar a un pueblo que había estado cautivo 400 años de clavitud, sacando para que este pueblo pueda tener su independencia. Eso no lo podía hacer cualquier persona. El más capaz, más capaz, no lo podía hacer. Tenía que hacer alguien que tuviera el respaldo y la sombra de lo que crece de Dios. Y Moisés se presentó, no como el líder, sino como el enviado de Dios, porque Dios es el diablo. Entonces, estos hombres cuestionaron a Moisés, vieron su perfil y dijeron, pero ¿y él no hace por mí? Yo no lo puedo hacer. Yo no puedo hacer mejor que él. Entonces, cuestionaron a Moisés. Y miren lo que pasó. Un liderazgo inconsistente es un liderazgo que se caracteriza por expresionar la autoridad que Dios expone. La autoridad de Dios también. Nos dice la Biblia, cuando uno se regresa a la autoridad de Dios, y esta autoridad es de Dios, mi hermana, mi hermana, hay que tener muchísimo cuidado. Miren lo que dice el primer de esta fuega. El capítulo...